Y ahora nos encontramos aquí con mi amigo Wilton, estamos en Plaza Restaurant, en la Plaza de Armas, exactamente, Plaza de Armas 2... 9-8 9-8, Plaza de Armas 2-9-8, segundo piso, estamos con Wilton, ¿cómo estás Wilton? Muy bien, gracias, gracias por la visita y darles la bienvenida a ustedes, ¿no? Y acá pues preparándonos para la sangre de la casa, el Día de la Madre... Para las mamás Sí, que damos la vida por ellos nosotros, preparando sus aperitivos y nada... Hoy día nos vas a preparar dos tragos, cócteles súper especiales, pensando justamente en la reina, en la reina del hogar, como es la madre. ¿Cuál es el primero? Cuéntanos. Vamos a preparar un trago que se llama Madre Eterna, dedicada a nuestras madrecitas para el Día de la Madre, que es el domingo. ¿Lo preparamos? Claro, vamos a prepararlo, Madre Eterna, atento al paso a paso para que tú lo puedas preparar también desde casita. ¿Qué necesitamos Wilton? Ponemos el hielo. Lo básico, siempre todo cóctel, el hielo. Luego echamos una onzita de limón. Una onza de zumo de limón. Sumo de limón. Recién exprimidito. Recién exprimidito. Si no, el limón se oxida y ya lo da mal sabor al... Amargo. Muy bien. Echamos una onzita de jarabe de granadina. Una onza de zumo de limón y una onza de jarabe de granadina, previamente ha echado en la coctelera el hielo. Unisita de clara de huevo. De clara de huevo. Una onza de clara de huevo. Y una onza de pisco peruano. Tres onzas de pisco. Tres. Tres onzas de pisco. Muy bien. Entonces, una onza de zumo de limón, una onza de jarabe de granadina, una onza de clara de huevo y tres onzas... Pisco. De pisco. Tres onzas. Una de cada ingrediente y tres onzas de pisco. Tres y tres. Y acá le echamos la mitad, que equivale a una onza. Muy bien. Cuatro insumos. Es un pisco acholado. Acholado. Es recomendable. Recomendable o puede ser el quebranta. Quebranta o acholado. Muy bien. Y viene la movidita. Ahí está Wilton. Mezclando ahí todos los cuatro ingredientes. Tenemos zumo de limón, una onza. Jarabe de granadina, una onza. Clara de huevo, una onza. Y tres onzas de pisco peruano acholado. Cuatro ingredientes que nos van a dar como resultado este cóctel denominado aquí en Plaza Restaurante, Madre Eterna. Bien, para todas las mamitas. Para que salga el fresco. Va a salir un saborcito parecido a un pisco sour. Un pisco sour, pero esta vez va a salir rojito. El limón tiene la clara de huevo, pero la granadina no solamente le va a aportar el color, sino otro sabor también Wilton. Aquí tenemos acá preparada nuestra copita. Ahí está la copita. Alrededor tiene azúcar, ¿verdad? Sí. Y empezamos a servirlo. Vamos a servir. Madre Eterna. Aquí desde Plaza Restaurante, en las manos de Wilton. ¡Wow! Sale con un colorcito. Es un color como coral. ¡Claro! Y ahí está un traguito súper delicioso, porque no lo he probado, pero ya se me está haciendo agüita la boca. Que puedes preparar así facilito para que engrías a la reina de mamá. Y esa florcita que me contabas tiene una particularidad. Sí, esas son flores comestibles que podemos utilizar en platos, en cócteles. Son florcitas comestibles, pero, bueno, tú puedes ponerle una florcita que no tengas comestible. ¡Claro! Muy bien. Vamos a dejar aquí entonces, aquí es el trago, coctelito, madre Eterna para la reina, para las mamitas este domingo en su día. Y vamos con el segundo. Claro, tenemos un preparadito, es tipo sangría más o menos, la base de vino de Everbest y un dash de limón. Con vino, muy bien, porque creo que a todas las mujeres, a las madres les gusta el vinito. Sí, de todas las madres. ¿Qué vinito vas a usar? En esta vez vamos a utilizar un gran tinto Malbec Merlot de Taberná. Ok, vamos entonces con la preparación. ¿Qué va el primero? A ver, vamos sacando el vasito especial, la copita donde se va a preparar el cóctel. El vinito. Un vinito, un vinito al vaso. Por... Un vinito fácil de preparar. Ok. Ahí sí no va la coctelera. No va la coctelera. Esto es... Una copa larga. Echamos un minuto. Al cálculo nomás. Al cálculo. Dependiendo del gusto. Dependiendo del gusto. O si quieres un poquito más fuertecito, lo puedes echar de repente ahí una oncita de pisco para que lo dé un... Con gran... Tendría que hacer con vino tinto. Con vino tinto. Con vino tinto. Casi la mitad de la copa. Claro, un aproximado de cuatro onzas. Un aproximado de cuatro onzas la mitad. Sí. Un poquito de... Perdón, jarabe de... Jarabe de goma. Ajá, para aportarle la parte de dulce. Claro. Te comentaba yo hace un momento, si es que hay alguien que no puede comer dulces, ¿cuál sería la opción para los cócteles? Para que nos... Este... El edulcorante o la stevia, que no los hace ningún daño a ellos. Con stevia o edulcorante y podemos disfrutar de esos deliciosos cócteles. Que tú puedes preparar también en casita. Tenemos la mitad de vino tinto. Luego... Completamos con el Everbest. Completamos con el ginger. Y le he echado también un poquitín de jarabe de goma. Hemos preparado unas decoraciones. Este es este... Corazoncitos de piña. Corazoncitos de fresa. Piña y de fresa. Y quedaría nuestro... ¿Cómo se llama ese traguito? Es este... Como un chilcanito. Como un chilcanito. Un hombre especial. Hay que bautizarlo. A ver, por el Día de la Madre. El chaquielo podemos llamar. A ver, ese... ¿Dónde está Madre Eterna? Ahí está Madre Eterna. Amor Maternal. Amor Maternal. Muy bien. Ese es Amor Maternal. Y Madre Eterna lo juntamos. A ver. Ahí está. Y vamos entonces a degustar. Pues, a ver. Acá tenemos Madre Eterna. Que es como una variedad del pisco sour. Pero preparado con jarabe de granadina. Y acá tenemos envase a vino tinto. Se le puede echar también, me dijiste, un poquitín de pisco. Si es que la mamita lo quiere. Claro. Sí. Lo que pasa es que como el pisco es un poquito suave. Y para los que quieran un poquito más fuerte, ya lo podemos echar una o un poquito. Si no, si quieren algo suavecito, con el vino tinto y con el ginger. A ver, ¿cuál me recomiendas probar? Ah, muy bien. Amor, Madre Eterna. Madre Eterna. Vamos entonces a brindar desde Plaza Restaurante. Estamos ubicados. Invita, invita al público. Plaza de Armas 298. Cualquier reserva lo pueden hacer al 296-475-824. Estamos aquí en pleno Corazón de Chincha, en la Plaza de Armas Plaza Restaurante. Ajá. Invita a la plaza. Si hacen su reserva, no sé, pues ustedes pueden decidir si lo ponemos mantelito, lo podemos decorar ahí con algunas cositas. Para la ocasión y a los detalles que pide el cliente. Muy bien. Vamos entonces a probar. Salud. Y tú coge la otra copita Wilton para brindar desde Plaza Restaurante por todas las mamitas en su día. Salud. Mmm. ¿Qué tal? Muy rico, está fuertecito, pero está muy rico, delicioso. Realmente. Es una, no semeja a un pisco sour. No. No, 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 es totalmente algo singular. Y muy delicioso. Felicitaciones, Wilton. Salud por todas las mamitas. Salud. 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 Salud.